Es el último billete que saco de mi cartera La cosa se pone buena Voy a agarrar la chequera ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Salud Missuri Les saluda su compa Ferluín Beltrán Bajarita Morros del Norte Vamos a hacer la cordial invitación Para este dominguito 15 de marzo A toda la gente que guste acompañarnos al volcán Ahí estaremos sus amigos los Morros del Norte Con todos los nuevecitos y todos los viejitos No te lo pierdas, tenemos puro Morros del Norte Te esperamos Y pa' las morras